Obtener el título de grado en enfermería permite ejercer la profesión en cualquiera de sus modalidades, de manera independiente o al servicio de entidades públicas y privadas, pero para poder ejercerla es un requisito legal e imprescindible estar incorporado en un colegio oficial de enfermería. El Colegio Profesional de Enfermería de Murcia es una corporación de derecho público reconocida por la Constitución, tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para hacer cumplir sus fines, representa y defiende los intereses profesionales de todos sus colegiados, los enfermeros. ¿Cuáles son sus fines? Pues los más destacados son la ordenación del ejercicio de la profesión, su representación y defensa frente al intrusismo, uno de los grandes y recurrentes males de la profesión enfermera y velar por el cumplimiento del Código Deontológico de la Enfermería, es decir, garantizar la buena práctica de los profesionales y su cumplimiento. El colegio cuenta con dos sedes, puedes encontrarnos en Murcia, en la calle Cayuelas, número 2, y en Cartagena, en la avenida del Pintor Portela, número 6. ¿Y qué servicios ofrecemos desde el colegio? El principal es la colegiación, obligatoria para incorporar a los futuros enfermeros a la vida profesional. Además, el Colegio de Murcia ha incluido en sus estatutos la figura del precolegiado, para de esa manera dar un servicio gratuito a los estudiantes universitarios de último curso de grado en enfermería. Entre los servicios más demandados por nuestros colegiados se encuentran las asesorías, por un lado el de asesoría jurídica, un servicio gratuito que da soporte legal a nuestros colegiados. Y por otro, la asesoría fiscal y laboral, que resuelve al año más de 300 consultas y realizan la declaración de la renta de forma gratuita a los colegiados que lo requieran. Todos nuestros colegiados cuentan con un seguro de responsabilidad civil por valor de 3,5 millones de euros. El colegio cuenta también con una amplia variedad de convenios de colaboración con diferentes empresas de servicios que ofrecen grandes descuentos a nuestros colegiados. El colegio se organiza en distintas comisiones de trabajo en las que pueden participar cualquier colegiado interesado. Están creadas para diferentes áreas de enfermería y trabajan para mejorar cada uno de los campos, aportando propuestas e ideas. Entre ellas encontramos enfermería holística o terapias naturales, educación para la salud, salud mental, matronas, enfermería del trabajo, deontología y ética, formación e investigación. Desde esta última área se programan cada año más de 100 cursos, talleres y charlas subvencionadas por el colegio para que sean más asequibles para el colegiado. La comisión garantiza la calidad de la oferta formativa que imparten más de 50 profesores debidamente acreditada y puntuable en bolsas de trabajo oficiales. Además, ponemos a disposición de nuestros colegiados el servicio de apoyo a la investigación del Colegio de Enfermería, SAICE. Desde la implantación del grado en enfermería, los enfermeros pueden lograr la condición de doctores. A través del SAICE ofrecemos asesoramiento personalizado para poner en marcha proyectos de investigación. Fomentamos y apoyamos la investigación, convocando también cada año ayudas y premios a la investigación. Otro de los objetivos principales del colegio es luchar por la calidad del empleo y el acceso al mismo de nuestras enfermeras. Mantenemos a los colegiados puntualmente informados sobre las bolsas de trabajo, oposiciones, concursos de méritos o traslados, empleo privado, novedades sobre especialidades y trabajamos en colaboración con la red EURES para asesorar a los colegiados que buscan empleo en el extranjero. El colegio ofrece becas y ayudas, premios fin de grado, máster y especialidad, ayudas para asistir a jornadas, congresos y cursos y para fomentar la investigación. Cada año se convocan subvenciones a la cooperación en enfermería, bolsas de viaje, seguro de viaje, ayudas a proyectos a enfermeros de cooperación. También hemos puesto en marcha el premio de periodismo en enfermería Región de Murcia para impulsar la difusión de la profesión. Toda esta información la hace llegar el área de comunicación que gestiona nuestra web y las redes sociales, un boletín electrónico semanal y otro trimestral en papel. Gestiona también la aparición en los medios de comunicación de los representantes del colegio. El área administrativa del colegio, por su parte, ofrece atención al colegiado y gestiona altas y bajas traslados de expedientes o citas y hace que la institución funcione. Sin organización oficial no seríamos una profesión facultativa, no tendríamos catálogo de especialidades ni habríamos revalorizado la titulación en igualdad con el resto, no habríamos conseguido ningún logro importante. La enfermería española es fuerte y con instrumentos como el colegio aseguramos que tiene peso en el campo sanitario, personalidad propia y está valorada por el ciudadano. El prestigio que pretendemos conseguir con la excelencia de todo nuestro trabajo. www.enfermeriademurcia.org